Me elegiste, me amaste Recuerda ese amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me amaste Recuerda ese amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más tú necesitabas ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más tú necesitabas Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Señor aquí estoy Con cuerdas y amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Señor aquí estoy ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuando más tú necesitabas ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Por qué me amaste tanto Si yo no lo merezco ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más lo necesitabas ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuando más lo necesitabas Necesitabas En estos momentos, quizás te debes sentir sucio Habrás pecado y quizás te sientas avergonzado Ciertamente el pecado nos aleja de la presencia de Dios Pero hay algo que nos acerca a Él Y eso se llama arrepentimiento Si tú te arrepientes de corazón Dice el Señor, el que viene a mí Yo no le echo fuera Yo no le echo fuera Ven a Él, porque Él es Dios Y también Él es Padre Corre a sus brazos Corre a su presencia Porque ahí encontrarás perdón Cántale al Señor Padre Padre Aleluya Padre Porque por las noches busqué Al que ama mi alma Lo busqué, lo busqué y no lo hallé Y me dije, me levantaré Levantate ahora Sí, Señor Padre 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 ¿Por qué, Señor? Hoy confieso Padre 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 Levanta tus manos y grita. Yo correré a ti y te pediré de amor, porque sin ti, sin ti me muero, porque sin ti me desespero. Yo correré a ti y te pediré de amor, porque sin ti, sin ti me muero, porque sin ti me desespero. No permitas que el pecado te aleje más de la presencia de Dios, recuerda que separado de él nada podrás hacer. Así que ven, ven a la casa de Jehová y dile, Señor, no puedo más vivir sin ti, porque él te espera con sus brazos extendidos. Para acariciarte y darte de su amor y de sus planes perfectos que él tiene para ti, iglesia. Bóscate ante los pies del maestro y empiezo a adorarle. Bóscate, acércate al padre, él no te echará afuera, ahí siente que él te abraza, ahí siente que él te perdona. Bóscate ante los pies del maestro y te pediré de amor, porque sin ti, sin ti me muero, porque sin ti me desespero. Bóscate ante los pies del maestro y te pediré de amor, porque sin ti me desespero. Bóscate ante los pies del maestro y te pediré de amor, porque sin ti me desespero. Bóscate ante los pies del maestro y te pediré de amor, porque sin ti me desespero. No vale la pena vivir Tú eres todo para mí Somos el fruto de tu afición en la cruz, Jesús Adóralo Somos el fruto de tu gran amor en la cruz Moriste por mí Y hoy después de dos mil años Te digo que valió la pena Valió la pena Adóralo Valió la pena Y yo correré a ti Yo no dependeré Más de mis fuerzas Solamente a ti te adoraré Solamente a ti, a ti A ti yo te buscaré Porque sin ti me muero Porque sin ti me besas Mi amado Jesús Por ti me besas Ven, ven Mira mi vida Estar en mi vida Ay Dios mío Ven a mi alma Tienes en tu presencia Ven a mi corazón Ven a mi corazón Ven a mi corazón Ven a mi corazón Su retengo de ti Mira mi corazón Solo dependo de ti Solo dependo de ti Llena mi corazón Llena mi alma Llena mi alma De tu presencia Lléname ahora Toca mi corazón Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Lléname ahora Toca mi corazón Llena mi vida, llena mi vida Llena mi vida, llena mi vida Sobre cada generación, Señor Dios mío Que va a manifestar la presencia del Padre A través de sus corazones, a través de su rostro Creemos que este es el tiempo de una generación Llena de la presencia del Padre Hoy me rito, me rito ante ti, papá Mira mi vida, llena mi vida Lléname mi vida, lléname mi alma Lléname tu presencia, lléname ahora Toca mi corazón, lléname mi vida, lléname mi alma De tu presencia, lléname ahora Toca mi corazón, lléname tu presencia, lléname ahora Lléname mi vida, lléname mi alma De tu presencia, lléname De tu presencia, lléname mi vida, lléname mi vida De tu presencia, lléname mi vida, lléname mi vida Y te confieso que tengo sed Que tengo sed de ti, Jesús Perdóname, porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí, lastimé tu corazón Perdóname, porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí, lastimé tu corazón Perdóname, porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí, lastimé tu corazón Perdóname, que es el grito de mi alma Que me pide morir en la alma Que solo en tu amor lo puedo hallar Perdóname, que es el grito de mi alma Que me pide morir en la alma Que solo en tu amor puedo hallar Reconocer no te quita autoridad Reconocer te da autoridad Cuando tú predicas de autoridad Primero tienes que aprender a reconocer tus errores y tus debilidades Dios va a usar tus labios Dios usará tu boca Pero lo importante es que Dios usará tu testimonio Vamos, levántate Si caíste es el tiempo de levantarnos No podemos dejarnos puestos de batalla vacío Es el tiempo de empoderar a una nación Y a una generación de discípulos Perdóname Porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Lastimé tu corazón Perdóname Es el grito de mi alma Que pide por libertad Que es todo lo que a tu amor Lo puedo hallar Perdóname Perdóname Es el grito de mi alma Que pide por libertad Que es todo lo que a tu amor Lo puedo hallar Es el grito de mi alma Que es todo lo que a tu amor Perdóname Porque sé que te ofendí Porque sé que te ofendí ¿A quién podría ir Señor Si no es a ti Si no es a ti Y usted dice a pesar de que seas un drogadicto Un alcohólico Un borracho Seas un asesino Te veré con los mismos ojos De amor De amor que miro a todo el mundo Porque yo Te amo Porque eres mi hijo Ven a mis brazos Si miraste es tú Mi maldad y mi pecado Y a pesar de todo Señor Si Señor Tú muriste por mí Tú muriste por mi Señor Miraste es tú Mi maldad y mi pecado Y a pesar de todo Señor Tú muriste por mi Mi maldad y mi pecado Miraste es tú Mi maldad y mi pecado Mi maldad y mi pecado Y a pesar de todo Señor Tú muriste por mi Lloraste es tú Cuando me vistes caer en el suelo Y me levantarás de ahí Llorando triste Y sin consuelo Allí me encontraste es tú Lloraste es tú Cuando me vistes caer en el suelo Llorando y me encontraste es tú Llorando y me levantarás de ahí Llorando y me levantarás de ahí Con amor eterno te he amado Dice Señor Por un instante Por un instante permití que las pruebas te afectaran Para ver si realmente me amas Si estás pasando circunstancias y pruebas Déjame decirte que las pruebas tan solo son plataformas que nos llevarán a un nuevo nivel de gloria para tu vida Sacúdete del polvo de las críticas y de la murmuración Y tenlo por plataforma porque Dios te llevará a un nuevo nivel Él no es malo Él quiere levantarte y tenerte en su regazo Déjate abrazar por el Padre Lloraste es tú Cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste Y sin consuelo Allí me encontraste es tú Lloraste es tú Cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste Y sin consuelo Allí me encontraste es tú Para darme vida y salvación Y estoy aquí Y estoy aquí Me presento ante ti Mírame Señor Y estoy aquí Mírame Señor Mírame Señor Mírame Señor Mírame Señor Mírame Señor A través de este cántico Dile Señor No me rendiré Pase lo que pase Pase lo que pase Pase lo que pase Mírame Señor Tu presencia Mírame Señor 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 No puedo vivir No puedo vivir Con tu ausencia Mírame Señor 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 Pase lo que pase Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré Te adoraré Vamos recuerda La adoración activa Las respuestas de Jehová Sobre tu vida No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré, aquí estaré, te adoraré De todo y lo fuerte, no me rendiré Pase lo que pase, venga lo que venga No me rendiré, aquí estaré, te adoraré Mientras tú alabas hay un poder sobrenatural que desciende Ahora levanta tus manos al cielo, dile fuerte No me rendiré, pase lo que pase Venga lo que venga, no me rendiré Aquí estaré, te adoraré Díselo al cielo, no me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga, no me rendiré Aquí estaré, te adoraré Díselo al cielo, no me rendiré Pase lo que pase, venga lo que venga No me rendiré, aquí estaré, te adoraré Dios está buscando a sedientos de su presencia ahora en esta noche Dios está buscando a sedientos de él Si tú eres un sediento, dile Padre Quiero que levantes tu voz conmigo, dile Señor Mira mi vida Vamos levanta tu voz, dile mira mi vida Está rendida Mira mi alma Mira mi alma Tienes sed de tu presencia Mira mi corazón Solo dependo de ti Solo dependo de ti Mira mi corazón Solo dependo de ti Dile Dile Señor, así de esta manera Mira mi vida Está rendida Está rendida Mira mi alma Tienes sed de tu presencia Dile fuerte Tienes sed de tu presencia Mira mi corazón Mira mi corazón Solo dependo de ti Dile Solo dependo de ti Todos juntos dile Mira mi vida, sale en vida Vamos, díselo, mira mi alma Mira mi alma Mírase, dile Tienes en tu presencia Mira mi corazón Solo despejo de ti Solo despejo de ti Ahora levanta tu voz al cielo Dile llena mi vida, llénalo Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Y lléname ahora Tócalo, toca mi corazón Hay cien dos personas tocadas ahora por Dios Debate su mano al cielo, déjalo fuerte, llena Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Lléname ahora Toca mi corazón Toca mi corazón Allá está el fuego Llega mi vida, llena mi alma De tu presencia De tu presencia Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Llena-era y llena mi vida, llena mi alma Llena mi活 Y llena mi vida, llena mi alma No me rendiré, pase lo que pase, pase lo que pase Señor, mi fe irá creciendo, venga lo que venga Padre, tu presencia será mi alimento, en los momentos más difíciles, sé tu mi ayuda Jesús, en los momentos más críticos, sé tu mi respaldo, en los momentos de angustia, serás mi ayudador, en los momentos de crisis, estarás a mi lado, no puedo vivir con tu ausencia, necesito tu presencia, necesito con urgencia más de ti, No puedo vivir con tu ausencia, necesito tu ayuda y tu presencia, No puedo vivir con tu ausencia, necesito tu ayuda y tu presencia, Puedes cantarlo conmigo, no puedo vivir con tu ausencia, necesito tu ayuda y tu presencia, No puedo vivir con tu ausencia, necesito tu ayuda y tu presencia, No puedo vivir con tu ausencia, Señor, no puedo vivir con tu ausencia, Señor, necesito tu ayuda y tu presencia, Padre amado, Alguien puede levantar a los cielos y decirle no me rendiré, Levanta tus manos al cielo, diré, No me rendiré, No me rendiré, No me rendiré, Pase lo que pase, Venga lo que venga, No me rendiré, Aquí estaré, Te adoraré, Levanta tu voz al cielo, No me rendiré, No me rendiré, No me rendiré, Pase lo que pase, Venga lo que venga, No me rendiré, Aquí estaré, Aquí estaré, Te adoraré, No me rendiré, No me rendiré, Pase lo que pase, Pase lo que pase, Venga lo que venga, No me rendiré, Aquí estaré, Te adoraré, Mientras tú alabas hay un poder sobrenatural que le siente Ahora levanta tus manos al cielo, dile fuerte No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré Ya lo traeré Dí suelo al cielo No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré Te adoraré Dí suelo No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré Te adoraré Dios está buscando a sedientos de su presencia ahora en esta noche Dios está buscando a sedientos de él Si tú eres un sediento dile Padre Quiero que levantes tu voz conmigo Dile Señor mira mi vida Vamos levanta tu voz Dile mira mi vida Está rendida Mira mi alma Tienes sed de tu presencia Mira mi corazón Solo dependo de ti Mira mi corazón Solo dependo de ti Dile Dile Señor así de esta manera Mira mi vida Mira mi vida Está rendida Vamos díselo Mira mi alma Mira mi alma Mira mi alma Mira tu voz al cielo Dile llena mi vida Llena mi vida Llena mi vida Llena mi vida Llena mi alma De tu presencia Llena mi vida Llena mi vida Llena mi vida Llena mi vida Llena mi alma De tu presencia, lléname ahora Toca mi corazón, allá está el fuego Llega mi vida, llena mi alma De tu presencia, lléname ahora Que toque mi corazón, allá está el fuego Puedo sentir, llena mi vida, llena mi alma De tu presencia, lléname ahora Toca mi corazón Cuando pueda decirle, señora, sí, en esa noche Perdóname Porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Lastimé tu corazón Perdóname Porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Lastimé tu corazón Perdóname Perdóname Porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Lastimé tu corazón Perdóname Perdóname Es el grito de mi alma Que te ofendí Que te ofendí Que te ofendí Que te ofendí Perdóname 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 Es el grito de mi alma Perdóname Que te ofendí Que solo en tu amor Perdóname Que te ofendí Que te ofendí El grito de mi alma Oh, 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 oh Reconocer no te quita autoridad Reconocer te da autoridad Cuando tú predicas de autoridad Primero tienes que aprender a reconocer tus errores y tus debilidades Dios va a usar tus labios, Dios usará tu boca Pero lo importante es que Dios usará tu testimonio Vamos, levántate, si caíste es el tiempo de levantarnos No podemos dejarnos puestos de batalla vacío Es el tiempo de empoderar a una nación y a una generación de discípulos Perdóname, porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Lastime tu corazón Perdóname Perdóname Es el grito de mi alma Que vive por libertad Que solo me ha tomado Perdóname 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 Es el grito de mi alma Que pide por libertad Que solo en mi amor Perdóname Dios mío bendito Perdóname Oh, 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 oh Eres la alegría de ti, pero vuelvo, hoy vuelvo a ti, gracias Señor, a quien podría ir Señor, si no es a ti. Eres la alegría de ti, gracias Señor, a quien podría ir Señor, si no es a ti. Eres la alegría de ti, gracias Señor, a quien podría ir Señor, si no es a ti. Eres la alegría de ti, gracias Señor. Señor aquí estoy, Señor aquí estoy. Señor, me elegiste, me amaste, con cuerdas de amor a ti me abraste, Señor aquí estoy. Señor aquí estoy. ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco, me abrazaste cuanto más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco, me abrazaste cuanto más lo necesitaba. Me elegiste, me amaste, con cuerdas de amor a ti me abraste. Señor aquí estoy. Señor aquí estoy, Señor aquí estoy. Señor aquí estoy ¿Por qué me amaste santo? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba Señor, ¿por qué me amaste santo? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba ¿Por qué me amaste santo? Padre, 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 gracias Por tanto amor ¿Por qué me amaste santo? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba ¿Por qué me amaste santo? Si yo no lo merezco Me abrazaste, me amaste Cuanto más lo necesitaba 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 En estos momentos Quizás te debes sentir sucio Habrás pecado Y quizás te sientas avergonzado Ciertamente el pecado Nos aleja de la presencia de Dios Pero hay algo que nos acerca a Él Y eso se llama Arrepentimiento Si tú te arrepientes Si tú te arrepientes de corazón Dice el Señor El que viene a mí Yo no le echo fuera Yo no le echo fuera Ven a Él Porque Él es Dios Y también Él es Padre Corre a sus brazos Corre a su presencia Porque ahí encontrarás perdón Cántale al Señor Mi Padre Aleluya Porque por las noches busqué Al que ama mi alma Lo busqué Lo busqué y no lo oye Y me dije Me levantaré ¡Levántate ahora! Sí, Señor. ¿De qué, Señor? Lastimé tu corazón y ahora estoy lejos de ti. ¿De qué, Señor? Hoy confieso que el Padre te elegí. Lastimé tu corazón y ahora estoy lejos de ti. ¿De qué, Señor? Me calma, seguiré. Me aleje de ti, pero tú, tú sigues ahí. Todo que le hechas fuera, el pecado hace bien. Me aleje de ti, pero tú, tú sigues ahí. Tú sigues ahí. Tú estás ahí. Levanta tus manos y grita. Yo correré de ti, yo correré de ti y te pediré de amor porque sin ti sin ti me muero porque sin ti me desespero. me desespero. Me desespero. No permitas que el pecado te aleje más de la presencia de Dios. Recuerda que separado de él nada podrás hacer. así que ven, ven a la casa de Jehová y dile, Señor, no puedo más vivir sin ti porque él te espera con sus brazos extendidos para acariciarte y darte de su amor y de sus planes perfectos que él tiene para ti, Iglesia. Móstrate ante los pies del Maestro y empiezo a adorarle. Acércate al Padre. Él no te echará afuera. Ahí siente que él te abraza. Ahí siente que él te perdona. ¡Ah! Yo correré de ti. Y te pediré amor porque sin ti sin ti me muero porque sin ti me desespero. yo correré a ti. Corre a sus brazos, a sus pies. Y te pediré amor porque sin ti sin ti me muero porque sin ti me muero porque sin ti me desespero. sin ti me desespero. Tú no puedes cansarte. Tú no puedes cansarte. Y si te cansarte. No vale la pena vivir. No vale la pena vivir. Tú eres todo para mí. Somos el fruto de tu audición en la cruz, Jesús. Adóralo. Somos el fruto de tu gran amor en la cruz. Sí. Moriste por mí. Y hoy después de dos mil años te digo que valió la pena. 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 y yo correré a ti. yo no dependeré más de mis fuerzas. solamente a ti te adoraré. solamente a ti, a ti. a ti yo te buscaré. a ti yo te buscaré. porque sin ti me muero. porque sin ti me desespero. mi amado Jesús. por ti me desespero. por ti eres en mí. y a ti a ti. De que seas un drogadicto, un alcohólico, un borracho, seas un asesino Te veré con los mismos ojos de amor que miro a todo el mundo Porque yo te amo, porque eres mi hijo, ven a mis brazos Miraste tú, mi maldad y mi pecado, y a pesar de todo, Señor Tú muriste por mí, tú me hiciste, Señor Asunción Miraste tú, mi maldad y mi pecado, y a pesar de todo, Señor Tú muriste por mí Miraste tú, mi maldad y mi pecado Miraste tú, mi maldad y mi pecado, y a pesar de todo, Señor Tú muriste por mí Lloraste tú, cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Ahí me encontraste tú Lloraste tú, cuando me vistes caer en el suelo Lloraste tú, llorando triste y sin consuelo La hora y mi pecado, me viste caer en el suelo Lloraste tú, llorando triste y sin consuelo Lloraste tú, yo viviría en mi pecado, y a comenzar a hacer ese mal Para ver si realmente me amas Si estás pasando circunstancias y pruebas Déjame decirte que las pruebas tan solo son plataformas Que nos llevarán a un nuevo nivel de gloria para tu vida Sacúdete del polvo de las críticas y de la murmuración Y tenlo por plataforma porque Dios te llevará a un nuevo nivel Él no es malo, Él quiere levantarte y tenerte en su regazo Déjate abrazar por el Padre Lloraste tú cuando me visteis caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Allí me encontraste tú Lloraste tú cuando me visteis caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Allí me encontraste tú Para darme vida y salvación Que te acercaste a ti Y estoy aquí Para darme vida, maestro Y estoy aquí Me presento ante ti Mírame, Señor, que estoy aquí Lloraste tú cuando me visteis caer en el suelo No, 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 no Yo no te condeno, te dice Señor, levántate una vez más